¡Suscríbete al canal! Aparte de este último código que ha sido publicado, chicos, me comentasteis por comentarios del anterior vídeo que el código de Flexion ya no funcionaba, ¿no? Pues ese código ya no lo tendréis por aquí. ¿Por qué? Después de este código nuevo os diré el resto de códigos que hay en el juego, chavales. Hay un montón, ¿eh? ¡Qué titazo, chico! ¡Qué pichu! ¡Qué pichu! ¡Qué nube chaco! Para canjear los códigos de los juegos, chicos, tenemos que ver aquí donde pone Codes. Vale, aquí donde se ponen los códigos del juego. El último código que ha sido publicado, chicos, es Prison Bound, con la P y la P en mayúscula. Vale, el código que nos va a dar recompensas to' guapas, en forma de multiplicadores. Bueno, lo que me da, chicos, Prison Bound, madre mía, chavales. No sé qué he balado. No sé qué he balado. Eh, y no te vayas a estudiar el vídeo que tenemos más códigos, ¿eh? Ahí los tienes. Vamos a ir más saliendo, bueno. Battle Potion, con la P y la P en mayúscula. Código que nos va a dar 5 Megapotions, ¿vale? Megapotions del Copone. Bueno, ya tenemos ya 5, pues con este código tenemos 10. Tachía. Bueno, 9. Tengo 9. Pazocode. Pazocode. Mira lo que tengo, chicos. Filetes, pociones, frutas divinas. Tengo de todo, chavales. Tengo de todo. Tengo de todo. Hayden Food. A ver, chicos, que nos van a dar recompensas en forma de pociones, de chacra, de todo. Nos van a dar de todo, chicos. Hayden Food. Vamos a canjearlo, a ver qué nos da. Este nos da 2 por 2 en chacra rations. Es que he mirado lo que tengo, ¿eh? Esto es solo gracias a los códigos, ¿eh? Y el último código es este. Sumer Vibes, ¿vale? Con la S y la V en mayúscula, que también nos va a dar más multiplicadores. Código Sumer Vibes. En este caso nos va a dar 5 por 5 en Sumer Dreams. Bebidas de verano, chavales. Y sin hacer deporte estoy... Mira, mira qué cuerpazo, chavales. ¿No hay un sitio aquí para comernos hamburgueses y que engordemos otra vez? Bueno, pues nada, voy a hacer un poquito de deporte. Oye, por cierto, otra vez todavía tengo más códigos, ¿eh? Ahí lo tienes. Pirate Book Fix, ¿vale? Que nos va a dar recompensas en el juego. Vamos a ver qué me da. Pirate Book Fix. Me da 2 por 2 en Cash Fritz. ¡Ole! El segundo código nuevo es este. Fritz Pirate, con la F y la P en mayúscula. Vale, poned los códigos tal cual los pongo yo. Fritz Pirate. Otro Tony Fritz Climate. Y el tercer código nuevo es este. Divine Muscles, ¿vale? Con la D y la M en mayúscula. Vale, que también nos va a dar algo todo guapo. En este caso, una fruta divina. ¡Flipalo! ¡Flipa! Y aparte de estos tres códigos... ¡Oh! Ya me he casado. Aparte de estos tres códigos, chavales, tenemos más, ¿eh? No te voy a hacer vídeo todavía. Ahí los tienes. El primero es este, Update 2. Vale, que nos va a dar unas pociones todo guapas. Código Update 2. Todo en mayúscula. Un Angel Potion. ¡Vamos ahí! También tenemos este, 650k likes. Vale, que nos va a dar 5 aura re-roll. Y 5 de poses también. 650k likes. ¡Ole! ¡Ahí! Ahí ya lo tenemos, chavales. El tercero es este, 150mpisits. Vale, que nos va a dar pociones y algunos roles de aura. 150mpisits. ¡Ole! ¡Ay! ¡Cascadete! El cuarto código nuevo es este, 1mmembers. Vale, que nos va a dar 3 Premium Aura Re-roll, chavales. Vais a flipar con este código. 1mmembers. Ahí lo tenemos, chavales. 3 Premium Aura Re-roll. También tenemos este, 2.5M Fabs. Vale, este es el quinto y último código nuevo. Vale, que también nos va a dar algunas pociones mágicas. Ahí lo tenemos, chavales. Un poquito de creatinam. ¡Ole! ¡Qué aura más guapo! Chavales, tenemos más códigos, eh. No te voy a estudiar el vídeo. Por cierto, si hay alguno de los códigos que te voy a decir ahora que no funciona, por favor, pónmelo por comentarios. FollowGymLigRBLX. Vale, el código del copone bueno. Que nos va a dar, nos va a dar pociones, creo. ¡Toma! ¡3 Mal Potion! ¡Madre mía! ¡Pazocode, chavales! ¡Pazocode! 150 K-Lights con la K y la L en mayúscula. Vale, que nos va a dar unos re-rolls, tanto de pose como de aura. Vale, 150 K-Lights. Ahí lo tenemos, chicos, los re-rolls. También tenemos este, chicos, 100 K-Active, ¿vale? Con la K y la L en mayúscula. Vale, que nos va a dar una proteína, chavales. Proteína aquí para que nos crezcan los músculos. De los músculos, de los músculos. ¡Ole! Ahí tenemos otra barrita de proteína. Ah, no, 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 no. Mira, batido de proteína, chavales. Y el quinto código nuevo es este, chicos. 20 M visits con la M y la V en mayúscula, ¿vale? Que nos va a dar más potencia, chicos, más pociones. Bueno, porque lo importante son las pociones, no el ejercicio. Las pociones lo importante. 20 M visits, ¡ole! Y también nos da unos re-rolls. Y no te vayas todavía del vídeo que tenemos más códigos, ¿eh? Ahí tienes los códigos anteriores, chicos. El primer código es este. Release, con la R en mayúscula. Código que nos va a dar, códigos que nos va a dar 100 pabetes. Ahora mismo tengo 0 padadero. Con este código tendremos 100. Ahí lo tenemos, chavales, 100 pabetes. El segundo código nos va a dar 3 megapociones. El código es Sorry, todo en mayúscula. Codigazo del copo de bueno. ¡Nos vemos, chicos! Tres pociones a tope de buenas. El tercer código es 1 M visits con la M y la V en mayúscula, ¿vale? Que también nos va a dar más pociones. Código 1 M visits. ¡Ole! Cuarto código es 10K Likes con la K y la L en mayúscula, ¿vale? Que nos va a dar, nos van a dar 5 spins de aura. ¿Vale? Y un reroll de pose también. Canjeamos. ¡Ole! ¡Piedazo de código! Y el quinto y último código es 5K Likes, ¿vale? Con la K y la L en mayúscula. Este código también nos va a dar dinerito, ¿vale? Vamos a sumar 1.000 a esos 100 que tenemos ya ahí. Canjeamos, chicos, 5K Likes. Ahí lo tenemos, chavales. Ya tenemos 1.100 pabetes. ¡Dios! ¿Cómo pesa esto? ¡Dios! Bueno, chavales, bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue por lo menos a 5.000 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videítos tan guapos para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Haduken!